Andrea desde hace tiempo decidió tener otra familia que no es su familia sanguínea. La gente piensa que ser famoso es muy fácil y en la vida real es una carga muy pesada. Hace 20 años no sé dónde está Andrea García. Andrea ni su mamá sabe dónde está. Por favor, en algo te he estimado, perdóname. El reconocido actor Andrés García ha sido tendencia en los últimos días luego de su delicado estado de salud después de haber sido diagnosticado con una difícil enfermedad en su hígado. La quiero mucho, pero Andrea desde hace ya muchos años se separó de la familia, incluyendo su mamá. E incluso su estado de salud ha sido tan delicado que el histrión estuvo confesando recientemente que por su mente había pasado la idea de quitarse la vida. Yo nunca hice esas declaraciones acerca de mi papá. Y ahora en su más reciente conversación, Andrés García nuevamente estuvo haciendo una declaración sobre su hija Andrea García. Recordemos que desde hace un tiempo atrás, Andrés y su hija Andrea se encuentran totalmente distanciados. Ella ya tenía otra familia, unas señoras muy raras. Y cada vez que el actor es cuestionado sobre su hija, siempre suele hacer algunos comentarios un poco álgidos, asegurando que además ella en su momento estuvo señalando que él se había sobrepasado con ella cuando tan solo era una niña. Amo a mi papá. Y este mensaje es para ti, papi. Papi, yo te amo. Sin embargo, luego de estas declaraciones, su hija salió de inmediato a defenderse a través de las redes sociales y envió un emotivo mensaje al actor nacionalizado mexicano. Nunca he dicho nada negativo, ninguna mentira ni ninguna declaración. Y es que recientemente el famoso actor de origen dominicano estuvo señalando que con todo este proceso delicado de salud que él se encuentra viviendo, está contando entonces con el apoyo de sus dos hijos, Andrés Jr. y Leonardo. Estas personas quieran separar familias. No lo van a poder hacer. Y tras estas declaraciones, Andrea estuvo sorprendiendo a todos sus seguidores al publicar entonces un video a través de las redes sociales destacando que ella nunca había dicho semejantes palabras en contra de su padre. Te voy a llamar. Espero que me contestes. O llámame. Te amo. Pero entre tantos dines y diretes, también el reconocido actor Andrés García estuvo señalando que no quiere saber nada de su hija porque ella se estuvo desviando del camino y se ha rodeado de gente llena de oscuridad. Sabes que te amo y yo nunca dije esas cosas. Y por su parte, Andrea García no solamente destituyó las declaraciones que hizo su padre a una revista de circulación nacional, sino que también lamentó la difícil situación que como familia ellos se encuentran viviendo. Pues según la también actriz, desea hacer absolutamente todo lo posible para que su padre y ella puedan mantener de nuevo una relación de forma cordial. Andrea García estuvo recibiendo muchísimo apoyo por parte de sus seguidores quienes además no solamente le brindaron sus muestras de cariño sino que también la incentivaron a que buscara la manera no solo de hacer esto público sino de acercarse entonces a su padre que ya se encuentra un poco delicado de salud. Recuerda que si te gustó este video puedes darle clic acá arriba en seguirnos y así formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.